Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja Agosto 2019. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Si querés completar tu lectura, te invito a que mires todos los videos de tu Sol, Luna y Ascendente que ya están subidos a mi canal. Y los videos de la quincena anterior, así tenés mucha más data. Comenzamos entonces sacando un Arcano Mayor, Oyo Zen. Vamos a darle una mezcladita más. Así tenemos la energía predominante de cada pregunta, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a mezclar las Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, estamos súper divertidos. Te invito a que te sumes a esta familia Supernova. Compartir el video para amigos y amigas. Así también tienen su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahí tenemos la lectura. Como siempre digo, Leo, conectado con lo que es para vos, con la situación que estés pasando y lo demás, vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina, ¿sí? Ok, vamos a comenzar entonces con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, la pregunta ¿qué siente? Me sale el arcano mayor de la conclusión, ¿sí? Que es el mundo. Entonces claramente vos sos el mundo para esta persona. Esta persona no dejó de sentir, ¿sí? Tiene sentimientos. Pero hay dos sentimientos que prevalecen muchísimo. Que me hablan de una situación que no estamos viendo a simple vista, ¿sí? Acá podremos hablar de una persona que no está siendo del todo sincera, ¿bien? Que las mentes son la... Las espadas son la mente, ¿sí? Y claramente al salirnos en siete de espadas podríamos hablar de que es una persona que esconde los sentimientos, ¿sí? Y tiene mucho miedo a que si los dice, esto vuelva a fallar, ¿bien? Entonces claramente esta persona quizás en este momento esté diciéndote que no tiene, no siente nada por vos, que está todo finalizado, Pero estamos hablando de alguien que a su corazón sigue involucrado y que claramente no pasó páginas, ¿sí? Pero bueno, es como un método de defensa que tiene claramente para no sentirse vulnerado o vulnerada nuevamente. En cuanto a los pensamientos me sale más allá de la ilusión, ¿sí? Esta carta es un arcano mayor con mucha, mucha fuerza que es el juicio. Su mente está constantemente pensando los pros y los contras de reanudar una conversación con vos, ¿sí? Y claramente siente que sufrió tanto que la verdad que está queriendo dejar que pase un tiempo considerable, ¿sí? El juicio nos habla mucho sobre querer que sea todo recíproco. Y las situaciones que quizás dividieron esta pareja claramente hace que, bueno, quiera resolver toda esta situación para seguir adelante. Habla mucho sobre escuchar la voz de la conciencia, ¿sí? El karma, donde las acciones son traídas para enfrentarlas y resolverlas. Y, bueno, claramente el pasado en su mente resurge. Entonces no puede llegar a tener una sanación completa, ¿sí? Claramente está escuchando la voz interna. Me acompaña en la lectura El caballo de oros invertido y La estrella. Esta mente de esta persona es como que se contradice constantemente, ¿sí? Hay días que quiere entablar comunicación, otros días que se nubla por completo, pierde la fe, la recobra. Es como que muy desequilibrado está mentalmente. Acá hay una situación donde para él no es nada claro, o para ella no es nada claro, ¿sí? En cuanto a las acciones a futuro, ¿qué hará al respecto para este mes? Condicionamientos, me sale como arcano mayor, que es el arcano mayor del diablo. Y yo veo que esta persona claramente está con una desconfianza increíble, no solo en lo que pueda llegar a pasar entre ustedes, sino en sí misma. Habla mucho sobre tener miedo que la relación de ustedes sea más aún codependiente, ¿sí? Porque se ve que tuvieron una relación de codependencia muy fuerte. Esta persona claramente tiene miedo a que pase a mayor escala, ¿sí? Y, bueno, claramente siente que es toda una complicación el pasado. Siente que quizás tuvo una competencia bastante desleal. Pero más allá de todo eso, esta persona aún no logra terminar con el vínculo, cortar esa vibración. Porque, claramente, como dije anteriormente, habla de una persona que va y viene con sus pensamientos y sus sentimientos. Sus pensamientos dominan su corazón, claramente. Pero, más allá de toda la situación, esta persona claramente está como pasando un momento de mucha ansiedad, ¿sí? Y, al salirme del 5 de oros, yo te diría, Leo, que esta persona está muy desilusionada. Está muy desilusionada con él mismo, con ella misma, con la situación, con el fracaso. Entonces, bueno, vemos a una persona que, en cuanto a su corazón, todas las cartas que tienen agua hablan de sentimientos. O sea, que hay dos cartas que tienen mucho caudal y su mente y su corazón piensan y sienten amor. Pero, claramente, las situaciones que ustedes vivieron, que solo ustedes claramente lo saben, hace que su mente se traiga por completo y que no pueda dejar fluir esos sentimientos por miedo, claramente, a nuevamente tener una desilusión y sentirse vulnerado o vulnerada nuevamente, ¿sí? Así que acá hay que dejar pasar un tiempo, que fluya el agua abajo del puente, que esto sane. Acá hay, tiene que haber una sanidad muy completa para que, bueno, la pareja vuelva a reencontrarse, ¿sí? Así que, bueno, leo paciencia. Yo veo que hay muchas opciones de querer volver, pero todavía se sigue pensando sobre, no sé, sobre traición o sobre algo desleal, algo que no es de uno. Entonces, uno dice, ¿cómo voy a estar con alguien si yo no tengo el mismo pensamiento? Algo por ahí. Así que, leo, arriba de sus ánimos igual, que todo puede fluir, todo puede cambiar. Las lecturas siempre reflejan una energía de momento, ¿sí? Todo es cíclico, todo se mueve. Así que vamos a ver qué dice Leo después para la próxima quincena. Bien. Espero que te haya gustado la lectura, Leo. Espero que hayas conectado conmigo. Te invito a que dejes abajo del video, de abajo de la descripción, lo que quieras comentarme del video, ¿sí? Mientras sea con respecto, obviamente. Y te invito al próximo streaming que vamos a hacer muy prontito, que vamos a celebrar los 7.000 suscriptores. Estoy súper feliz. Ya falta muy poquito. Y obviamente van a haber sorteos de lecturas, como hacemos siempre. Así que, Leo, te mando un beso grande, dame tu apoyo con un like, si todavía no te suscribiste, vamos, suscríbete y participá de la familia Supernova. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, Agosto 2019.